registrado. Ahora sí. Entonces, como estaba diciendo, lo primero que vamos a hacer es ir al navegador y vamos a descargar las imágenes que corresponden, ¿sí? A ver, voy a mostrar eso a ustedes. Un ratito. Compartir pantalla. Veamos. Acá está. Lo primero que vamos a buscar es el mapa del Perú, ¿no? Mapa del Perú. ¿No? El mapa del Perú que yo he elegido es este que está por aquí, por aquí, por aquí. Seguro que alguien me va a preguntar, profesor, ¿puede ser cualquiera? Sí, podría ser cualquiera, pero mejor tratemos de elegir, en este caso, una imagen que sea muy parecida. Acá está. Ahí está. Ahora, esta imagen fue la que yo vi al principio y dije, bueno, no veo esta imagen, pero acá abajo vi que estaba de una mejor manera. ¿No? Pero esta no es tampoco, porque es muy pequeña la imagen, es muy chiquita. Por lo tanto, no sé si ustedes saben cómo buscar imágenes en internet, pero no solamente colocando la palabra se busca una imagen. Tú puedes coger la imagen que supuestamente quieres encontrar igual o parecido, clic y lo arrastro y lo pongo dentro del navegador. Y cuando yo hago esto, el navegador lo que hace es buscar en internet todas las imágenes parecidas a ella. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer clic donde dice todos los tamaños y miren todos los mapas que se asemejan. Es una forma muy interesante de buscar imágenes parecidas, ¿no? Y aquí vamos a ver algunas de muy buena resolución. Por ejemplo, la que yo elegí, si no me equivoque, es esta. Sí, es esta de acá, porque es más grande, ¿no? Y nos va a permitir verlo mejor, ¿no? Ahí está. Ahí están las medidas. 892 por 1152. Es una imagen relativamente grande. Y mientras más grande la imagen recuerden en Photoshop, es mucho mejor, ¿no? Trabajar con ella. Sí, Dana, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, quería saber si podría, por favor, volver a repetir el procedimiento, porque la escuché entre con un poco de corto y no vi. Ya, chicos, voy a tratar de no repetir algunas cosas por el tiempo. Si tuviéramos una hora, sería genial, pero tenemos media hora nada más. Sí, por favor, estén atentos. Bien, como dije, van a poner mapa del Perú, ¿no? Les va a salir una imagen, busquen una parecida. Esta de aquí es la que yo elegí al principio, pero cuando me di cuenta abajo estaba la imagen que yo estaba buscando, que es esta de aquí, ¿no? Una imagen de la mapa del Perú con los departamentos bien colocados. Pero nos dimos cuenta que la resolución, el tamaño, es muy pequeño. Por lo tanto, lo que hice fue, como me gustó esta imagen, lo arrastré al navegador y voy a ver si encuentro imágenes más grandes, ¿no? Que sean iguales y ahí están todos los tamaños y ahí están, ¿no? Yo elegí el de acá porque es uno de los más grandes y este es el que yo he descargado en internet. Clic derecho, guardar imagen como y lo guardo, ¿no? Ya como no voy a presionar guardar porque yo ya lo guardé, está bien, pues no estoy presionando guardar, usted debe presionar guardar, ¿sí? Y esto sería lo único más difícil, ¿por qué razón? Lo demás, lo demás, ya ustedes lo descargan, ¿no? De manera personal. Por ejemplo, yo he descargado uno del Machu Picchu, uno del Bosque de las Piedras, los Baños del Inca, este es Chan Chan, ¿no? Aquí también el lago Titicaca, las líneas de Nazca, esto creo que es la cultura Chachapoya, si no me equivoco. Solamente descargué siete imágenes más, ¿ya? De diferentes culturas de nuestro país, ¿ya? Eso ya ustedes lo hacen de manera personal como una imagen normal. Lo único que sí les voy a pedir es que la imagen del Perú, así como les acabo de indicar, traten de que sea la misma, ¿sí? Para que todo sea un trabajo uniforme. Las demás imágenes pueden ser variadas. Pueden ser de diferente ángulo. De repente, la línea de Nazca puede ser otro animal dibujado en la Tierra. O sea, no hay ningún problema en que sean imágenes diferentes. Pero el mapa tratemos de mantenerlo igual. ¿Entendieron esa indicación, verdad? ¿Sí? Muy bien. Ya con todo listo, yo les voy a pedir, por favor, mucha atención. Dejen de hacer, presten atención nada más, ¿sí? Porque aquí ya esa parte han hecho bastante. Ahora vamos con la parte del programa. Cómo ingresar al programa, ¿sí? Miren, a todos ustedes yo les voy a mandar ahorita por enlace, este, una dirección del programa de Photoshop. Es una página que te permite trabajar Photoshop en un navegador. No tienes que instalar nada. Solo es trabajarlo ahí. Solo necesitas la dirección. Entonces, les voy a mandar por el chat, ¿ya? Ahí está. Este es el programa Photoshop. A ver, vamos a mandarles por el chat. Un ratito, por favor. Voy a dejar de compartir mejor. Ah, aquí está. Ya, les voy a colocar en el chat, ¿está bien? Mira. Ya, ya les mandé a todos en el chat del Zoom. Ahí está la dirección. Háganle clic. Y van a poder ingresar a esa ventana. ¿Ya? Ahí está. Tenemos ahí. Ahora, yo quisiera a todos que aquí en este cuadrito que están viendo, me imagino que están viendo todos, hay cuatro opciones, ¿no? Sí, Mateo. ¿Alguna pregunta antes de seguir? Pues, lo que pasa es que yo soy de tablet y estoy haciendo mi trabajo en la computadora. Este, puedes, de repente, quizás no trabajarlo ahí, pero puedes entrar a esa dirección y vas a ver que en la tablet también se va a abrir, ¿ya? Pero puedes ir, por lo menos, ir viendo. Más bien, lo que quisiera, chicos, es que ahorita presten atención, porque esto lo van a hacer después. ¿Está bien? Pero, igual, puedes probar, Mateo. No hay problema. Ábrelo para que lo tengas ahí, por lo menos, visible. ¿Está bien? Listo. No vamos a trabajar ahorita. Pero presten atención, porque en el video que yo les voy a dejar de la clase, van a tener que verlo para hacer el trabajo. No, ahorita. Ahorita no voy a revisar avances. ¿Está bien? Presten atención. Yo quiero que presten atención, chicos. Presten atención. Aquí hay cuatro opciones. Uno dice nuevo proyecto. Uno dice abrir desde la computadora. Y PSD plantillas. Lo último, de verdad, que yo no lo he probado, pero dice demo, PSD. Y, bueno, esto no lo he probado. Entonces, yo lo dejo así. Pero los tres primeros es lo que quisiera explicarles. Más que todo, los dos. Que es lo que hoy día vamos a utilizar. O sea, el nuevo proyecto es cuando quieres utilizar una página en blanco. O sea, para hacer un trabajo de cero. La otra opción de abrir desde computadora es la imagen o el trabajo en Photoshop que tú vas a abrir. ¿Está bien? Y eso es lo que hoy día vamos a utilizar. Y el otro es PSD plantillas. Son plantillas que te descargas de internet para trabajar. Pero, como les digo, los dos últimos son cosas que no lo vamos a ver en estas clases. Solamente los dos primeros, más que todo. ¿Ya? Entonces, vamos a... Yo voy a hacer clic en el segundo porque necesito abrir el mapa del Perú. Entonces, doy acá clic. Y busco la imagen. ¿Dónde está la imagen? Yo la he dejado... A ver, dije mapa creo que era. Acá está Maravillas del Perú. Ahí está. Selecciono mi mapa del Perú y pongo abrir. Y ahí está. Ahí está mi mapa. ¿No? Profesor, pero es muy incómodo estar trabajando así. O sea, yo quiero tenerlo así en mi pantalla completa. Que se haga como un programa. Si se dan cuenta, acá hay dos botoncitos. ¿Sí? Se dan cuenta, ¿no es cierto? El Fixie Screen y el Use Full Screen. Este botón de aquí nos permite que la ventana se agrande completamente. Miren, yo lo presiono. Y ya está. Niña, se parece un programa, ¿verdad? Que le han instalado. O sea, si quieren háganle clic. Ya, aunque no tengan la imagen, pero háganle clic. Se va a ampliar por toda su pantalla, ¿no es cierto? Es como un programa. Pero no es un programa. Es un navegador, chicos. Miren. Muy curioso esta página que he encontrado. Ya. Entonces, aquí es donde vamos a trabajar. ¿Sí? Ya tenemos el mapa del Perú. Lo que vamos a hacer primero es colocar los elementos. Ya, eso es lo más difícil, quizás. Pero lo digo difícil es porque es algo nuevo. No es que sea, wow, tranca. No, no lo voy a hacer. No, 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 no. Es fácil, relativamente. Dime, Palomino, ¿alguna pregunta? No me dejo agrandar la pantalla. Bueno, prueba de repente en otra máquina. Ya, en otra máquina. Pero de repente esa función en algunas máquinas no le sale bien. Fernando, ¿sí? Rápido, por favor. Ya sé utilizar esta página un poquito mejor porque mi hermano grande antes trabajaba con este y me enseñó. Ah, qué bueno. Me parece muy bien. Ya. Presten atención, por favor, ¿sí? Ahora, ahora vamos a colocar las imágenes. ¿Cómo se colocan? Vamos, archivo. Voy a poner acá abrir. ¿Ya? Aquí abrir. No, abrir. O abrir y colocar. Ah, no, abrir y colocar. ¿Ya? Sí, se va a poner otra vez pequeño, no se preocupen. Y empezamos acá a elegir las imágenes. Miren, yo voy a elegir el de aquí. Machu Picchu que el primero, ya. El primerito. Lo pongo abrir. Listo. Ah, ya está. Lo agrando otra vez. No se preocupen. Se va a achicar y se va a agrandar solo a veces. No se preocupen. Y aquí yo lo achico, miren. Ya está. Lo achiqué. Lo muevo por aquí. Donde corresponde. Más o menos. Ahí está. Y clic en esta herramienta. Y listo. Ya se acomodó. ¿Ven? Vuelvo a hacer archivo. Abrir y colocar. Y así coloco las demás imágenes. ¿Ven? Sencillo, ¿ven? No es nada difícil. Práctico. Fácil. Ya. Y lo achico libremente. Y lo voy acomodando. Donde corresponde. ¿No? ¿Ven? Ya está. Listo. Muy bien. Profesor. Pero mire. Yo quiero coger otra vez Machu Picchu. Y no puedo. No puedo coger. Aunque le hago muchos clics. Miren. Hago clic y no puedo. No. Es porque aquí. Es como el Photoshop antiguo. Tengo que hacer clic acá en la capa. Mira. Acá está la capa de Machu Picchu. Ahí yo recién puedo mover Machu Picchu. Voy a la capa del lago Titicaca. Recién puedo. O sea. Mover el lago Titicaca. Se dan cuenta. Miren. No vayan a decir. Profesor. Está mal logrado. No te lo puedo mover. Miren. Yo quiero mover y no lo muevo. Es que tienes que hacer clic primero en la capa. De que corresponde. Cada imagen que ustedes colocan. Se va a colocar en una capa diferente. Está bien. Miren. Voy a hacer otro más. Y ahí explico la parte del título. Y ahí esperamos sus trabajos. Voy a elegir otro más. Abrir y colocar. Una imagen más. A ver. Este de aquí. En los baños del Inca. Está logrando. Esto. Eso está en donde. En Cajamarca. ¿Verdad? Ahí está. Más o menos. Ahí está. Muy bien. Clic aquí. Para que se coloque. Ahí está. Y se dan cuenta. Que ha creado otra capa. ¿Ven? Cada imagen. Vuelvo a repetir. Tiene su capa. ¿Ya? Y si tú quieres mover alguna imagen. Tienes que hacer clic en la capa. ¿Ya? Si haces clic en la imagen. Como se está dando cuenta. No puedo moverlo. Tienes que hacer clic en la imagen. En la capa. ¿Ya? Estoy repitiendo esto varias veces. Para que no haya problemas. Y así ustedes van a terminar de colocar las demás que faltan. Son siete imágenes que deben colocar. ¿Está bien? A ver. ¿Cuántas imágenes van a colocar, Dana? Siete, profesor. Muy bien. Dana está atenta. Excelente. Ahora. Si se habrán dado cuenta del proyecto que han visto. A ver. Un ratito. Este. Perdón. Si se habrán dado cuenta de este proyecto. ¿Qué más tiene aparte de imágenes? Un. Un. A ver. ¿Quién me responde? Título. 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 Déjame. Están atentos. No se me van a dormir. Un título. Profesor. ¿Y cómo se escribe acá? Yo no veo nada para escribir. Ya. Dentro de las herramientas encuentras esta letra T. Que es la letra. Es la herramienta de texto. Y lo que haces es un clic. A ver. Ahí está. Y vas a escribir. Profesor. Ahí está. Aparece ahí. Demora un poquito. Pero aparece. ¿Cómo se van a dar cuenta que están para escribir? Acá les va a aparecer la capa de texto. Y ahí ustedes escriben. Las. A ver. En mayúscula. ¿No? Las. Siete maravillas. Maravillas. Creo que es del Perú. Sí. ¿No? Sí. Profesor. Es del Perú. Sí. Creo que. Uy. ¿Qué pasó? Un ratito. Sí. Siete maravillas del Perú. ¿No? A ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Profesor. ¿Cómo se ponía pantalla completa? ¿Cómo? En full screen. Arriba hay dos opciones. Y en full screen. Ahí. Ahí. Arribita hay dos opciones. Ahí. Para que pueda guardar. Ahí está. Listo. Ya. Vamos a. Un momentito chicos. Parece que había un problema con mi Photoshop. Un ratito. Ahí está. Ya. Ya lo abrí. Chicos. Un favor. Este como es un navegador. Yo les sugiero que. Cuando pase algún problema. Siempre. Guardarlo. Guardarlo como PSD. Siempre. 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 ¿Ya? Ese es un respaldo. En caso que pase algún problema. Y les ayude a continuar trabajando. Está bien chicos. No se me vayan a olvidar de eso. Importante. Importante. Ya. Sigamos trabajando entonces con el texto. Ahí está. Siete maravillas. Del. Perú. ¿No? Listo. Ahora. Esto que está acá. Voy a aumentar su tamaño. Vamos a tener que también dar algunas características. ¿No es cierto? Vamos primero. Que esté en el centro. Después. Vamos a agrandar su tamaño. Ahí está. Y después de eso. Ahí está. Y después de eso. También vamos. A cambiar el tipo de letra. Creo que acá se puede cambiar. No. Acá. Es el color. Acá. Acá. Acá están los tipos de letra que podemos. Colocar. Y como es internet. Hay tipos de letra que no tiene en tu computadora. Pero que si lo tiene. El. Es. Bueno. El navegador. Entonces. Hay letras muy interesantes. Voy a colocarle. A ver. Una que me gusta. Ahorita que lo veo. A ver. Vamos a ver. El de acá. Me parece interesante. Muy bien. Ahí está. Ahí está. Tiene un tipo. ¿No? Un bonito diseño. Desgastado. Vamos a cambiar el color. Un color diferente. A ver. Este color de acá. Ok. Ahí está. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Miren. Quedó bonito. ¿Eh? Ahí está. Bien. Quedó bonito. Muy bien. Las siete maravillas del Perú. Yo sé que ustedes van a hacerlo mucho mejor. ¿Ven? Como ven. No es tan complicado. Es muy fácil. Solo hay que tenerle paciencia. Bien. No se olviden chicos. Ahí no termina el proyecto. Les falta todavía. En este dibujo. Siete imágenes. ¿Está bien? No son tres. Ya. Acá quiero recordarles eso. Muy bien. Como verán. Ese es todo el proyecto. De esta clase. ¿Sí? Eh. Fácil realmente. No es difícil. Solo hay que tenerle paciencia. ¿Está bien? Paciencia. Y sobre todo. Mucho. Mucho. Ánimo al trabajar. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a ver la ficha. La ficha de trabajo. Antes que se termine la hora. Ya nos queda tan solo unos minutos. O sea. Vamos a hacer lo más rápido posible. Un ratito. Deme un minutito. Y ya lo tengo abierto acá. Aquí. Quinto de primaria. Ahí está. Ya. Aquí está. Voy a mostrarles. Ya. Bien. Bien. En la ficha de trabajo. Está acá. Nos dice que hay que colocar primero los nombres de la ventana de Photoshop. ¿Es cierto? ¿Cuáles son esos nombres? A ver. El primero se llama barra de menú. Porque indican todas las opciones que están arriba. Archivo, edición, ver, en fin. Después tenemos la barra de herramientas estándar. Que son herramientas que se generan a partir de una herramienta de la caja que tenemos al lado izquierdo. Yo le llamo así barra de herramientas estándar. Algunos lo encuentran como cinta de opciones también. Ya son sinónimos que se pueden utilizar en el programa. Tenemos acá la barra de título. Miren. La barra de título no está arriba como se acostumbraba. ¿No? Ahora está abajo y siempre es el título de la imagen. ¿Ya? Esta es la barra de título. Tenemos el área de trabajo que es la zona donde uno va a trabajar. Tenemos los paneles. Los paneles. Acá son estos los paneles. ¿Ya? Y aquí abajo son paneles activos. Cuando están así los paneles con sus íconos son paneles normales. Están ahí. Pero cuando se abren se vuelven paneles activos. ¿No? Bien. Acá al costado nos faltaban dos. Esta es la barra de estado. El último que está aquí. La barra de estado. Y este de acá es la caja de herramientas. ¿Sí? Y así completamos partes de la ventana de Photoshop. Como vean son bien sencillos de aprender. Bien. Aquí hay preguntas que aquí. ¿Cuál es el que está arriba de la barra de estado? Ah. Caja de herramientas. O herramientas. Ya. Estas preguntas sí va a ser como especie de una tarea. A ver. Van a buscar en internet. ¿Y cuántos de ustedes van a poder encontrar información? ¿Ya? ¿Qué diferencia hay entre imagen JPG y PNG? No me van a poner acá porque se escribe diferente. Ah. No me van a poner eso. Una vez encontré así. No me van a poner eso. No, 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 no. Cada uno tiene un concepto. A ver. La diferencia entre uno y el otro. ¿Ya? ¿Y qué significan las siglas? RGB. Uy. Ese está sencillísimo. Ya. Ya sé que algunos ya lo saben ya. ¿Y qué? Profesor, yo sé que... Ya. Guárdalo. Guárdalo. Guárdalo, Juan Diego. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo. Guárdalo, guárdalo. No, 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 no. Cada uno tiene que investigar. Si alguien lo sabe, así como Juan Diego, ahí guardadito lo tiene que ahí lo va a colocar en la hojita. No, no, no. Cada uno tiene que buscar. Casi. Juan Diego le lanza la respuesta a todos. Muy bien, Juan Diego. Está bien que tú sepas. Pero ahorita necesito que investiguen. ¿Ya? Y la parte de último es que es un pixel. ¿Ya? Esto lo van a encontrar en internet rápido. No se van a demorar mucho. ¿Ya? Entonces son preguntas que ustedes van a tener que investigar. ¿Ya? Muy bien, chicos. Eso sería todo el trabajo del día de hoy. Está bien sencillo de hacer. Ya les ayudé con la primera parte. Y a ustedes las preguntas, chicos, ya. Pues tienen que hacer ustedes también. Y no todo les voy a dar en bandejita ya. Recuerden que les falta un año más, chicos. Sexto grado. Y después ya entran a secundaria. Qué emoción, ¿no? Ya a nivel secundario. Muchos. Muchos de ustedes. Pero todavía falta un año más. Y tienen que ser pacientes. Y prepararse bien. Muy bien, chicos. Eso sería todo. Gracias por su atención. Nos estamos viendo en la próxima clase. Cuídense mucho. Y que Dios los bendiga a todos. Manden sus trabajos, chicos. El tiempo está bien. Son dos días que van a tener para trabajar. ¿Sí? Bye. Nos vemos. Cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, chao. Chao.